¿Por qué Dios le llama solo a gente desocupada? No señor, no señora, Dios le llama a gente ocupada. Pedro era un empresario, él se dedicaba a la pesca y el señor le dijo, déjala rey, sígueme. ¿Cuánto dicen amén? Basta ya de las excusas para Dios. Estamos llenos de pretextos, hipocresía y qué es lo que la gente pide. Bendición, bendición, bendición. Hasta que no renuncie a los pretextos, el caballo blanco no va a venir.